Tito WP le niega fotografía a la Chupitos. ¿Cómo así? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, recordamos a Tito WP porque primeramente es primo de la WP, de peso pluma, por ese juego de palabras ahí. Y también lo recordamos porque hizo una colaboración ahí con Luis R. Conríquez, que hizo la canción, la del Canelo, la de... Esa canción icónica. Y claro, a la Chupitos, ícono mexicano, ya saben, de la comedia por ahí. Y si creo que tú sales de hoy en una fiesta muy buena, tú sales como la Chupitos. Nos acordamos perfectamente. Ok, pues ya recordados estos, fue hace poco el tan esperado evento ARRE, allá en Ciudad de México. Y claro, salieron todos estos artistas que esperaban verse en este festival, así como también celebridades que no nos esperábamos ver, que también quieren asistir a este evento, también deleitarse de la música, de los artistas, etc. Entonces, pues también salió Chupitos, que quería por ahí escucharlo. Y toda esta onda. Entonces, en ese momento en el que Tito WP quiere salir o entrar al escenario, pues había una multitud entre la que quería cruzar. Entonces, pues ahí se ve toda la gente que lo quiere agarrar y todo esto. Que Tito WP, Tito WP. Entonces, en eso se ve que Chupitos le agarra el brazo. Y se ve que va con el del brazo entre la multitud. Y algo entre ese momento, se ve que la Chupitos dice, por favor, que es el momento en el que se cree que se le pidió la foto, que le dijo, hey, me puedo tomar una foto contigo, por favor. Pero en realidad, nada más alcanzamos a ver el por favor y que lo está agarrando del brazo. Aparentemente, estaban esperando que el fotógrafo saliera, porque se quedó atrás o algo así. Entonces, en ese momento, Tito WP se ve que como que se desespera y le quita el brazo de la Chupitos. Entonces, de este momento, pues claro, todo se va a leer a como tú quieras leerlo. Tú le vas a poner la intención de lo que pasó, cuando no sabemos en realidad qué fue lo que pasó. Porque aquí solamente vimos estos hechos que les estoy platicando. Y claro, todos los fanáticos empezaron a decir como de que, ¿y quién es ese Tito WP? O sea, que apréndele unos modales a tu primo Hassan. Y que, oye, tú no le niegas una fotografía a este tesoro nacional que es la Chupitos. Pues, ¿quién te crees? ¿No? Entonces, salieron estos malos comentarios. Pero también hay que pensarla. Oye, viene de un festival enorme con miles de artistas y si había mucha multitud intentando agarrarlo también, pues, oye, también no iba a tener chance de que esperara al fotógrafo que saliera ahí dentro de la ola de gente. Y también hay que empatizar con él. Pero también, ¿cómo te atreves tú a decirle que no a la Chupitos? Es la Chupitos. Ahora, si pudiste conseguir esta fama... Voy a tirar poquito veneno, amigos. Si conseguiste esta fama por tu primito Hassan y una colaboración muy buena por ahí con Luis R. Conríquez, hay que aprovechar esa fama y poner los pies en la tierra si se te subió. Yo nomás digo, si ese es el caso, de que eso haya pasado. Y, pues, también, Chupitos, pues, no hay que agüitarse. Si no había tiempo y había mucha gente, pues, ni modo. También hay que ponerse de ese lado. Ahora, ¿tú qué pensaste en cuanto a este videíto? Si lo viste por ahí en redes sociales. ¿Tú crees en realidad que se le subió a Tito WP? O, pues, que en realidad, que no hubo tiempo de una fotito. ¿Tú qué piensas? Déjalo aquí en los comentarios y ya saben quién es la mejor 90.7.